Hola, mi nombre es Darwin Santamaría, estoy en Expo Amazónica, ahora vivo en Estados Unidos desde los 13 años, tengo un restaurante y cerveza, fábrica de cerveza y ahora exporto productos amazónicos a Estados Unidos. Bueno, mi historia es que tengo un restaurante ahorita que está localizado en Sarasota, Florida, con productos peruanos e insumos amazónicos que servimos al cliente americano. Bueno, nuestra clientela es el 90% americano, el 10% latino y tenemos muchas influencias amazónicas porque yo, bueno, mi crianza es de Tarapoto, nací en Tarapoto, me crié hasta los 13 años y ahora lo que hacemos nosotros es innovar comida peruana y nuestra fábrica de cerveza que lo vamos a Niguera en enero del 2014 para promocionar lo que es el ajicharapita, hacemos cerveza de ajicharapita con cacao, hacemos cerveza de maíz morado y próximamente vamos a hacer cerveza de cocona, cerveza de camu camu, tenemos 12 diferentes tipos de cerveza y siempre promocionando lo que es nuestro Perú y nuestra Amazonía. Yo pienso de que afuera en Estados Unidos, si hablas de Amazonía, lo único que se escucha es Brasil. Yo les digo, no, ustedes no han ido al Perú todavía, hay un diferente tipo de productos que el Perú tiene. Lo que estamos llevando ahorita de la Amazonía son productos de raíces, raíces para elaborar a base de raíces nuestra cerveza. El mercado americano no es que no sea bien aceptada, lo que pasa es que no saben qué productos tienen ahí. Y es un trabajo muy arduo, como estuve en la conferencia ahorita, que estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de diferentes cosas, de ayudar al agricultor. Es un producto que no es de un año o dos años que nosotros estamos tratando, es un proyecto más largo, más adelante, que nosotros tenemos que tratar para promocionar los productos amazónicos. La cerveza que tenemos ahorita, ganamos la segunda mejor cerveza de todo el estado de la Florida, ganamos 13 medallas en el concurso de Tampa Bay, en el concurso de las mejores cerveceras del estado de la Florida, y quedamos con Medalla de Oro, con cerveza de ayahuasca. Me siento muy feliz y muy orgulloso de ser selvático de Amazonas y promocionar nuestra cocina afuera en Estados Unidos, el sitio donde yo nací y las comidas que yo crecí, y dar a conocer al público americano. Gracias. Gracias. Gracias.